¿Por qué Ramón Valdés abandonó el chavo o se fue del chavo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la razón principal fue cuando Roberto y Florinda, que ya eran pareja, no sé si estaban casados en ese tiempo o no, ya se habían casado. Pero independientemente de eso, pues ya se sabía del romance de que eran novios o esposos. Florinda empezó con su talento, porque el talento de Florinda es impresionante. O sea, después del chavo y otras cosas, ella hizo series y telenovelas increíbles. Pero bueno, el punto al que voy es esto. Con el talento que ella también tenía, pues ella empezó a querer dar ideas, que no está mal, o a dirigir, que no está mal. Pero ya por encima de Roberto, ¿ok? Eso a mi papá no le gustó. Quizás se aceptó una vez, una segunda vez. Pero cuando ya era ella la que quería mandar decidir y dirigirle a mi papá, pues eso mi papá dijo, con permisito, dijo Monchito. Y se fue a tomar un cafecito. Claro. En paz, sin problemas, sin nada que haya causado algún enojo. Porque, pues, él finalmente lo avisó. Luego regresa como al año y medio, dos, en ochenta, ochenta y uno, por ahí regresó. Que hay un programa muy bonito donde la chilindrina lo ve y se enamora de ver a su papá otra vez. Sí. Pero la razón principal fue esa. Las diferencias que hubo ya con Florinda porque quiso ser la directora, productora y todo del programa. A mi papá eso ya no le gustó. Claro. 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 Claro.